Tú te llegas a dormir y tu sartenazo te lo mama. Amor, vemos una película. Sí, claro, dale. Dale. Ve a Jason, acabo de poner la película. Siempre me haces lo mismo de que pongo la película y te duermes. Tú te llegas a dormir y tu sartenazo te lo mama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.